¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Tú a quién? ¿Vienes para ella? Deja que le déjame ¿Qué es esto? ¡Mmm! 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 ¿Deja que aquí viene para ella? ¿Qué es esto? ¿Puedes que están donde se van? ¿Qué es esto? 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 ¿Te acuerdas de cabello? ¿Qué te va a hacer? ¿Qué te va a hacer? ¿Qué te va a hacer? ¿Qué es esto? Aquí tengo una bolita que me duele Mira, dale Yo no te quede Yo me da la cabeza en el cabrito y como que le doy el día Sí, no sé si es este o qué Me he pegado, pero Después sí que te relajo Sí Y entonces les voy a pegar la toalla Vamos a ver quién tiene más cosquillas Ay, esa es la Uy, no, y esa es la cosquilla Vamos a ver Y ahora, ¿quién aguanta más? Uno Yo de verdad Como que se te vio la cabeza Te lo juro Vamos a hacerte esta cosa acá Ahora dos milagros Un río ¿Te vio o no te vio? ¿Qué cosa es? Yo tenía calor frío Pero no así Capitán no encendió el chip Y ahora ya Yo tenía calor Estos días me puse una Encuaria Una pelota Y se me cayó la toalla Ahora Y traté de no quemarle mucho En la verdad Porque si no venía conmigo No Qué épica Me voy a quemar ¿Y no fue en el sábado calceta? ¿Es bien? ¿Qué pasa? No 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 No, no me voy a quemar Andrea Ay, me duele Pasito con amor Que van a multar a Andrea Porque la dejaron vestida Es que ya le dejábamos a salir Pero como me dijo Sí, ya dijo, te aviso Yo le dije No, acá no va a salir ¿Ya? Y me fui a eso Entonces tomé los shorts Un fútbol y una cerveza No tenía que ir No, no Ay, no Sí Es que yo me fui a tomar Un fútbol Un fútbol ¿El rojo? ¿El rojo? Bueno, todo Yo uní Un mamí El rojo Un mamí Un mamí Y son locales En el clima Sí Sí ¿Y? 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 Ahí de lo contrario ¿Y? ¿Y tú para qué? Un lie Estuvo el tema Claro El tema de decreto se va realmente a un poco ¿te brinda? ¿tú no te llevas bien? ¿no? ¿tú no te llevas bien?